Pues hola que tal, bienvenidos a Juega Meseros en donde llevamos los mejores juegos a tu mesa y espero que hayan tenido un excelente inicio de año, una feliz navidad y todas esas cosas. Primero que nada una disculpa por haber tardado tanto en completar lo del concurso, pero bueno, por cuestiones ajenas al canal me tardé, pero en compensación, no en compensación nada más porque sí, pues voy a hacer el sorteo aquí mismo. Entraron 69 personas, hubo 69 entradas, entonces todos están registrados aquí y voy a empezar a picar este botón para que se vaya haciendo la rifa. En cuanto deje de hablar, en 3, 2, 1, conoceremos al ganador. El ganador de la rifa es el número 48 y voy a consultar con la base de datos de Juega Meseros y el número 48 se trata de Gerardo. Gerardo, pues acabas de ganar nuestra copia de Kickstarter de Coinage y pues muchas felicidades cuando la rifa incluya el envío y pues con todo gusto te la vamos a hacer llegar, te la vamos a dar personalmente porque yo sé quién eres y pues muchas felicidades. Espero que dentro de poco podamos hacer otro concurso que dure menos y que se conozcan los resultados antes y pues nada, espero que sigan viéndonos, dentro de poco subiré otras reseñas, ando un poco ocupado con el trabajo de verdad, pero lo haré. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos durante este año y espero que sigamos jugando y sigamos, sigan viéndonos y que podamos compartir nuestra pasión. Bueno, pues muchas gracias y recuerden que aquí en Juega Meseros llevamos los mejores juegos hasta tu mesa. Adiós, felicidades Gerardo. Adiós. 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 Gracias por ver el video